Creo que esto hay que darle continuidad porque es muy difícil, normalmente la gente no participa en las instituciones, siempre son los mismos que estamos ahí golpeando las puertas porque se creen que uno es el único que tiene la responsabilidad de hacer las cosas. Y no, no es así, por eso tenemos... Creo que la función más importante es llamar y que vea la gente que estamos trabajando juntos, eso es fundamental. Y de ahí, bueno, no dejar que se caen estos proyectos y hoy con la salida de la universidad realmente a la parte pública, a nosotros que tenemos una responsabilidad muy compleja dentro de nuestros municipios, más hoy con una situación económica difícil, creo que la parte social es fundamental para poder colaborar y estar cerca de la gente quien más lo necesita y ir incorporándolos a este trabajo conjunto entre todas las instituciones.